Siento, te llevo en el alma y estás metido en lo más profundo de mi corazón No hay amor, más amor, tú vives dentro de mí Donde quiera que yo esté, por siempre te voy a seguir Porque te tengo, porque eres todo, porque sin ti no sé vivir Desde pequeño llevo en la frente la roja y blanca es mi pasión Regal bonito pero no ganas, maldita racha hay que dejar Yo quiero verte antes que muera mi Perú lindo en un mundial Yo no quiero vivir del recuerdo, yo quiero un Perú Voterno a quien pueda, alentar porque hay talento Solo que la argolla es una de las causas y eso no nos deja progresar Vamos muchachos, unan esas fuerzas, hagan esos goles Dejen a la magia, clorecer y todos juntos juntos gritaremos ¡Vamos Perú carajo! Te amo Perú 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 Te amo Perú Porque te tengo, porque eres todo, porque sin ti no sé vivir Desde pequeño llevo en la frente la roja y blanca es mi pasión Ella es bonito pero no gana, maldita racha hay que dejar Yo quiero verte antes que muera mi Perú lindo En un mundial yo quiero vivir del recuerdo, yo quiero un Perú moderno A quien pueda alentar porque hay talento, solo que la argolla es una de las causas Y eso no nos deja progresar, vamos muchachos, unan esas fuerzas, hagan esos goles Dejen a la magia aclorecer y todos juntos, juntos gritaremos Vamos Perú carajo Más amor, más amor, tú vives dentro de mí En mi vida que yo esté, por siempre te voy a seguir Quiero verte llegar a una copa mundial, aunque sea una vez más Roja y blanca, si tú logras llegar, mi voz irá sola Y en Rusia gritarán, arriba Perú Sin duda alguna, me siento orgulloso de ser peruano Y ganas o pierdo, blanca y roja Siempre voy a estar contigo, porque te amo Porque yo no quiero vivir del recuerdo, yo quiero un Perú moderno A quien pueda alentar porque hay talento, solo que la argolla es una de las causas Y eso no nos deja progresar, vamos muchachos, unan esas fuerzas, hagan esos goles Dejen a la magia aclorecer y todos juntos, juntos gritaremos Vamos Perú carajo Nico y Dios Saúl Y los hermanos Cortés ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!